La verdad es que es impresionante Y todas las instalaciones a nivel altísimo No solo los preparatos, la microfonía, todo Sino también las instalaciones Desde que entras al baño hasta la roja Es un sueño, la verdad es que Qué lindo sería poder llevar aquí ¡Gracias por ver el video!